Buenos días He tratado de levantarme temprano hoy Pero son las 9 y media Y tengo varias cosas que hacer Y como en verdad me he perdido casi una semana y media No he tenido ningún tipo de video de YouTube Decidí hacer un vlog Lo primero que tengo que hacer Es ir al banco a hacer un depósito Porque ayer me hice un facial Y cuando estaba ahí me olvidé mi billetera Y no pude pagar, que vergüenza Pero por suerte conozco a la que me lo hace Así que me dijo no te preocupes me depositas Luego voy a ir a ver extensiones de cabello De pelo, cabello De esto Nunca me he puesto, no tengo idea como es Pero me dio demasiada flojera tener el pelo corto Tanto tiempo Y ahora lo quiero tener largo En la noche me voy a tatuar Así que ahorita voy a tomar desayuno Van a ver que voy a tomar desayuno Y ya Y lo que hago es básicamente tomar avena Con un poco de chía Ahorita he calentado mi avena Por aquí tenemos la chía Que la dejo remojar en la noche Si todas las mañanas que quieres tomar chía En la noche debes remojarla En un poquito de agua Y esto se hace como una gelatinita Y se lo pongo encima De la avena Y luego también le pongo Luego encima de todo eso Le coloco esta mantequilla de maní Que es 100% natural No tiene azúcar Es a base de solo maní Y un poco de stevia Es de la nevera fit La compré ahí Y me costó 16 soles La verdad que la mantequilla No puedes comerla como que En grandes cantidades Porque tiene mucha grasa Entonces te podrías engordar Y bueno Y me cae súper pesado Entonces una cucharadita nada más Y con eso Quedamos contentos Bueno finalmente A eso le pongo Fruta encima Le voy a poner plátano Y fresas Y con eso estaría todo Ah y me olvidaba Últimamente Le estoy poniendo como que Como para jugar un poco Y que la comida sea así Súper entretenida Ya saben que Mientras más bonito Se vea la presentación Más rico te la comes Entonces le estoy poniendo Esto que es Lo compré Me parece que en Wong Es cacao No es cocoa Es cacao en polvo Y sin azúcar Y tiene solamente 15 calorías Entonces esto Le pongo como que Una cucharadita Y lo mezclo con avena Para que quede como Avena con chocolate Se podría decir Y le pongo un poquito De stevia también Ahorita que hago la preparación Se los voy a tratar de grabar Eso sería todo mi desayuno Y la verdad que es Súper contundente Y delicioso Y bueno También estoy tomando Jugo De papaya con piña Bueno Ahorita le voy a poner Sin cucharitas Pero más o menos calculando Un poquito de este cacao Más o menos ahí Un poquitín más Y también le pongo Un sabrecito de stevia Y nunca le pongo todo Porque a mí en realidad No me gusta mucho La stevia Así que nada más Porque este cacao Es súper amargo Y tampoco me gusta El cacao súper amargo Le pongo como que Media bolsita Esta stevia está dura Y solamente le faltaría Mezclarlo todo Y ponerle un poco de stevia Si quieres Obviamente Y este vendría a ser el desayuno El resultado final Yo sé que la presentación No se ve tan buena Pero les juro que el sabor Es delicioso Así que voy a comer Delicioso Ahora me voy a cambiar Y vamos a ir a hacer el depósito Y directamente a la peluquería Donde me van a poner las extensiones Es la segunda vez que me aparezco por aquí Para comprar las extensiones Es aquí Estoy cansada porque he caminado Llegué muy temprano Y la chica me dijo Que todavía no había llegado Por lo que tuve que ir a Hacer el depósito Pero obviamente en el banco No podía grabar Y también fui Paré y me compré un libro Que ya los voy a enseñar Obviamente demasiada gente acá Que me está viendo Por eso mi cara Pero todo esto Este es el maquillaje que me hice hoy día Les voy a enseñar cuando ya En mi casa Los productos que he utilizado Pensé que me veía más maquillada Pero estoy bien Porque ayer que me hice el facial Me dejaron como que irritada La frente Y la quise cubrir un poco Y ese es mi outfit Se me ve súper arrochada Pero es que tengo gente acá Que me está viendo Y es como No entiendo Un señor que no me deja de ver No sé si me está vigilando Que está enamorado Bueno ya que no tengo nada que hacer Y tengo que esperar a esta chica Les voy a enseñar el libro Que me compré Y es súper interesante Se llama El look de las estrellas De Erika Stalder Es un libro Parece un poco antiguo Pero me encanta Porque es como que Íconos de la moda Y del maquillaje De gente que marcó Un estilo Una tendencia Y eso me pareció increíble Y de hecho siempre es bueno saber Y saber tanto De dónde viene todo Lo que sabemos Y además que es un poco de historia Uno siempre tiene que saber Un poco de historia De cultura Además que yo trabajo en eso Y debo saber Y había un montón de libros de moda Por si ustedes estudian Diseño de moda O esas cosas Había un libro súper interesante Que es sobre Las pasarelas Los desfiles de modas Los presupuestos Cómo se hace En toda la organización Así que si les interesa Lo compré en Crisol No En Ibero Librerías Y la verdad que me ha fascinado Porque La otra vez fui a comprar Un libro También con mi papá Y nos fuimos a dos Encontramos en Crisol Me parece Pero igual Como que No hay ni un libro de maquillaje Todos los libros de maquillaje Son del 2000 2000 creo Son looks Como que súper antiguos No llevan muchos libros De maquillaje acá Y eso me da rabia Pero si hay de moda Y me sorprendió Y me alegró mucho Así que Si están buscando libros En Ibero Librerías Por acá Por el parque Kennedy Tienen muy buenos Y bueno De repente se van a preguntar Donde me voy a poner Las extensiones De cabello Y es aquí Se llama Queen Extensiones Los encontré por Facebook Puse así Extensiones Y me salieron estas Y fueron como que Las más económicas Que encontré Y las más bonitas Las más seguras Y las más cercanas Y las que mejor me tendieron Porque les escribí a varias Y eran como que En vez de responder Mandaban imágenes Y era como que Si, no, ajá Y yo no sé Nada de extensiones O sea Es la primera vez Que voy a comprar Y bueno Después vamos a conversar Un poco de precios Voy a tratar de grabar Cuando me las prueben O algo Para que se puedan ver Si no grabo Deben entenderme Porque soy demasiado rochosa Y como no estoy acostumbrada Ya saben Soy un fracaso Pero voy a tratar De verdad Listo He llegado a mi casa Bueno Les voy a contar un poquito Cómo me fue Y ahorita estoy En un pequeño dilema Porque Las extensiones Las venden Con color O sea Que te hacen el color Y todo Te las amoldan Al tinte que tú tienes Y están las sin color Que te las venden Así Color natural Entonces Yo le pedí a Fiorella Que es la chica De las extensiones Cuando estaba Ahí en su local Que me las Como que para que se parezcan A este tono No Entonces Como que ahorita Ya lo estoy queriendo De nuevo Pero cuando yo Estaba ahí en el local Le dije Si a este tono Que no se quede Todo normal Pero ahora Ya no me está gustando Este tono O sea No quiero tener Como que Este tono más largo Hasta por acá ¿Me entienden? Entonces le dije Por favor Ya A lo mejor Vendeme las naturales Pero ahora entonces ¿Qué voy a hacer? Porque Estoy pensando Teñirme el pelo De un solo color Y tener las extensiones De un solo color también Y que todo sea un solo color Pero Tampoco quiero Sacarme Las Mechas Entonces No sé qué hacer No sé si ir Arreglarme las mechas Pero es como Hacer doble gasto ¿Entienden? Entonces No sé qué hacer Es un dilema terrible Estoy pensando Estoy analizando Ahorita la situación Yo creo que lo más probable Tengo como que Un 70% pensado Y aceptado De que me voy a tener Que sacar estas mechas Y ponerme un color Más así Y bueno Más color De mi tono Porque las mechas Las extensiones que he comprado Son de este tono Más o menos Casi de mi color Entonces creo que Voy a tener que hacer eso Ya no me van a ver Así como Medio rubia Pero bueno Será para un cambio Pues ¿No? Esperemos que quede bien Así que Ya Lo he decidido Gracias Voy a estar con el pelo Todo oscuro ahora Todo oscuro Nada de mechas Nada de rubios Nada de highlights Nada de nada Espero que me quede bien Bueno pues les voy a contar Que al final Si decidí Que voy a pintarme El pelo Lo voy a oscurecer Y así Voy a poder emparejar Las mechas Bueno Hoy supuestamente Me las vi a nadar Pero las están tejiendo Las están tejiendo Donde van los clips Y me dijo Y me dijo que mejor Vaya mañana Once y media de la mañana Así que mañana Que las tenga Se las voy a enseñar Ahorita estoy viendo Silvana sin lana Que Tengo que confesar Que estoy feliz Porque es la única Novela Con la que Bueno Serie Bueno es una novela Realmente Con la que me he pegado Pero si pegado Pegado Que todos los días La veo sin falta Por lo menos me veo Tres capítulos Cuatro capítulos Todo el día estoy pensando En esa novela O sea me enganché Me enganché Me enganché Me enganché O por completo Y está en Netflix Por si no la han visto Y es una novela mexicana Hace un rato Me llegó una bolsita De Tadami Makeup Que hoy día Me compré Unas cosillas Y ya se las voy a enseñar Ay ahorita Estoy muy muy floja Y solo quiero descansar Y comer Y bueno Son las cuatro Tengo cuatro horas Y media que esperar Para ir a hacerme El tatuaje Así que ahorita Voy a ver Que hago Creo que voy a dedicarme A ver Silvana sin lana No estoy teniendo Nada de ganas De grabar Ni tampoco de maquillarme Oigan Pueden creer Que me olvidé De seguir vloggeando Porque obviamente No tenía Ni la más mínima idea Que había empezado A vloggear hoy día Y les quería decir Bueno me acordé Porque me acordé También que hace Un par de horas Son casi las ocho De la noche Me cancelaron la cita Para el tatuaje Me la quieren pasar Para mañana Pero realmente Yo no sé Si mañana pueda Así que No sé cómo voy a hacer Creo que me voy a tatuar Todavía la siguiente semana Yo ahorita No voy a hacer nada más Que desmaquillarme Y después irme a dormir Recostarme Ver tele Marmotear Solamente les quiero contar Que ahorita estoy comiendo canchita Es mi snack favorito Canchita con M&M's ¿Alguien más come ese snack? Por favor Déjenmelo saber Oye soy rara Pero amo La combinación Turce con salado Así que No tengo nada más que decir Es una pena Que me hayan cancelado el tatuaje Pero bueno Por algo pasan las cosas Así que Por una parte mejor Porque siempre me pongo muy nerviosa Tengo un día más para pensarlo O una semana más Nada Voy a dejar el vlog aquí Y espero que les haya gustado Prometo que voy a empezar a hacer vlogs más seguidos Vlogs más largos Voy a hacer mi vida más entretenida Yo sé que siempre digo lo mismo Pero bueno Déjenme saber en los comentarios Si les gustó Y si quieren ver más Ya nos vemos en el próximo Bye 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 bye